Métete wey al chile al chile aquí te agarras que es la hija de la mierda que chile como tal jacuzzi? que tal? me muero la camisa de cáncer male verga por eso nos quieres? va a faltar un policial ustedes wey? pues si vámonos Cheyengue que a ella le vale virote te vas a cajar una piedra en el pie te vas a cortar el pie y vas a ir hermano cargame cargame y voy a decir te vas a caer 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 ¿Por qué cobra güey? ¿Quién está pisando las paladas? ¡No, no mames! Putas patas, me están muriendo bien culero ¡Oh! ¡Hijo de la quebrada! ¡Oh, ya lo peor! ¡Hey! ¡Eh! ¡Hasta! ¡No mames! Siento como el cobra güey ¿La perra? ¡Hijo de la quebrada! ¡Hijo de la quebrada! ¡Hijo de la quebrada! ¡Hijo de la quebrada! ¡Auw! ¡Me guíme! Te dije wey Crush the feeling of the sea I was thinking to myself This could be heaven and this could be fair Your mother took me out a glass The whole person showed me the way There are forces Communist pela door I'm not even sick Welcome to the Hotel California ¡Suscríbete al canal!